La Fiesta Nacional del Teatro. Muy bien, Mercedes, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hacer un popurrí. Tenemos mucha información. Vamos a empezar con unos premios que, de alguna manera, durante varios años y para más de una generación, eran unos premios icónicos, como los MTV Video Music Awards. Pero, por favor. Todavía recordamos presentaciones, como te decía, icónicas, como la de Britney Spears, como el beso famoso entre Cristina Aguilera, Madonna y Britney Spears. Y así tantísimos personajes, digamos, de la industria musical que se fueron presentando a lo largo de los años en esta tradicional entrega de premios de la cadena MTV. Ahora bien, hace unos años como que le habíamos medio perdido el rastro. Es verdad. No estaban siendo por ahí tan potentes las propuestas o, de alguna manera, se había perdido un poco de interés sobre el premio y sobre la ceremonia en sí mismo. Pero, anoche todo cambió. Todo cambió porque, justamente, las principales referentes estuvieron ahí presentes. Una de ellas, la figura del momento, junto con Taylor Swift, me animaría a decir, Taylor Swift, marca Agenda Internacional. Sí. Y esta colombiana de la que vamos a hablar, también marca Agenda Internacional, que es Shakira. que demostró en el suelo de Nueva Jersey, donde, justamente, se llevó a cabo la entrega de los premios MTV Video Music Award 2023, en una, insisto, en una performance donde recorrió todos sus principales hits y justificó por qué tiene 33 años de carrera y bien pisado sobre el escenario. Así era parte de la presentación de Shakira, Anoche no está en TV. Y ahí lo veíamos, entonces, claro, porque ellos ganaron a la mejor colaboración. Ahora bien, te decía que son dos generaciones que se encuentran en un mismo premio porque Colombia, en los últimos años, está marcando mucho el ritmo de la agenda musical internacional. Ejemplo, Karol G, ejemplo, Maluma, ejemplo, Sebastián Yatra. Digo, cada uno con su estilo, cada uno con sus matices. Manuel Turizo, Sin ir más lejos. Entonces, digo, son todos artistas de la nueva cama, de la nueva generación, pero que están pisando fuerte. Y, obviamente, en su momento, para todos estos jóvenes, voy a decir que, a ver, son todos grandes, pero jóvenes a la vez, comparados con Shakira, veían en Shakira una referente. Pero, claro. O sea, la mujer que llevó Colombia al mundo, ¿no? La bandera de Colombia al mundo. Entonces, de pronto, para ella, estar recibiendo un premio en colaboración con Shakira, que la debe de haber mirado de que era chiquita, debe ser un montón también para Karol G, así que, hermoso momento en el que se vivió. Pero también, Shakira tuvo su momento a solas, donde recibe su premio propiamente para el video Vanguardia. Y es donde aprovecha y le mete palo a piqué, como ya nos tienen acostumbrados. ¡Gracias! Parents, I want to thank my kids, Milan and Sasha, who are here. Thank you so much for cheering me up and for making me feel that mama can do it all. And especially, I want to share this award with my fans, who always, always support me through thick and thin. Thank you so much for being my army and helping me fight all my battles. Esto es para ustedes, mi gente, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país. Gracias por inspirarme y por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante. ¡Los quiero muchísimo! A ver, empezás a recolectar. A mis hijos, que me hacen sentir que mamá todo lo puede. Sí, claro. A mis fans, que son fieles y que me ayudan en todas las batallas. Digo, empezás a leer entre líneas y era como, in your face. Fue sutil. Claro, sí, sí. Podría haber ido, podría haber. Yo esperaba el palazo, ¿no? Tranquila. Es que creo que es como que era su momento. Sí, su momento. Yo no tiene que nombrarlo más. No tiene que nombrarlo más, pero igual le sirve, ¿viste? Como que, tipo, le sirve no soltar en un punto, ¿entendés? O sea, como que, por ahí, no sé si internamente habrá soltado o no, pero comercialmente le sirve no soltar. Seguramente, seguramente. Y además es el padre de sus hijos también. Y siempre va a haber, por lo menos de acá a los próximos 10 años, te diría, oportunidades donde se vieron, se cruzaron, se miraron mal, se miraron raro, no se saludaron. O sea, si corta con Clara Kía, si se casa con Clara Kía, si tiene un hijo. Digo, todo va a ser motivo de análisis y, obviamente, va a estar expuesto a los ojos del mundo. Y ojalá que tengamos más temas. Obvio, hay que nos siguen alimentando. Como yo siempre digo, hay que prenderles una vela y que, por favor, no se amiguen nunca. Tenemos más, ¿no? Tenemos más. Tenemos más. Tenemos más, pero eso va a ser después de la pausa. Pausa breve, ya volvemos. Yo soy la disco. ¡Gracias! ¡Gracias!